Y seguimos aquí en ¿Quién tiene la razón? Y ahora tenemos con nosotros una jovencita, Amanda. Bienvenida a ¿Quién tiene la razón? Muchas gracias. Y ella está diciendo que tiene un extraño en su casa. Pero esta es una extraña. Esa es una señora que conoce mi esposo desde pequeño. Que yo la conozco hace dos años, que tengo relación con ella. Pero le cuento la historia. Yo estoy muy injusta con este problema porque resulta que ella nos rentó a nosotros el apartamento que tiene en Miami Beach. Ella nos lo rentó por 700 dólares. Entonces, la hermana de ella fallece el esposo que vive en Chicago. Ella viaja a Chicago y se iba a quedar por allá. Ella es la dueña de la casa, perdón, para irnos ubicando. Sí, ella es la dueña del apartamento como tal. Pero nos lo rentó a nosotros por 700 dólares porque ella conoce a mi esposo desde muy pequeño. De hecho, lo vio crecer. Y entonces, un buen día... Está bastante barato. Regalado. Un buen día, llegó, tocó la puerta sin decir, sin avisar que venía. Llegó y dijo que necesitaba quedarse un tiempo en la casa como tal hasta que ella resolviera algo. ¿Y ella paga renta también? No. No. Ella es la dueña. Sí, pero ustedes le siguen pagando los 700 dólares. Sí, nosotros le pagamos los 700 dólares. ¡Ay, qué gracioso! Entonces, llegó ese día que necesitaba quedarse ahí hasta que ella resolviera algo. Yo acepté y yo le dije a mi esposo que sí que la dejara, ¿sabes? Entonces, ella se quedó ahí. Hace tres meses la tenemos metida en la casa, se mete en todo. Yo limpio y atrás va ella limpiando porque sí, nos dejó la casa con todo equipado. ¿Sabes? Nos dejó la casa con todo equipado, pero es que se mete en todo, se mete en mis cosas. Estoy acostada con mi esposo en la cama viendo el televisor y llega ahí y se nos planta al lado ahí a mirar el televisor con nosotros. ¿En la cama? Sí. ¿Pero qué cosas eran las que ella tenía que resolver que se metió ahí a vivir con ustedes, según ella? Dice que ella supuestamente se iba a quedar en Chicago con su hermana. Ajá. Y entonces, de momento, se aparece y dijo que necesitaba quedarse ahí hasta que ella resolviera una renta. Pero por eso, resolver... Pero hasta que ella resolviera algo para irse de la casa. Pero ya han pasado tres meses. Han pasado tres meses y ella no se ha ido de ahí. Pero si hay tantos lugares para rentar y tan bonitos, ¿por qué seguir ahí? ¿Y tu esposo qué dice cuando ella se le mete en la cama? Eso es lo malo de todo el problema, que mi esposo la apoya. Ah. Y entonces ya yo estoy hasta aquí, ya yo no puedo más con esta situación. ¿Y qué edad tiene la señora? No sé. ¿Es mayor? Sí, es una persona mayor. ¿Pero la apoya en qué sentido? ¿Qué argumento da tu esposa? Sí, que ella es como si fuera familia de él, que es como si fuera su tía, que él quiere que ella se quede, que él no la puede votar para la calle. ¿Y qué tan grande es el apartamento? Es un apartamento de un cuarto. ¿De un cuarto? De un cuarto. ¿Dónde duerme ella entonces? En el sofá de la casa. Ay, señor. Vamos a llamar al esposo, que venga Raúder por aquí. Bueno, dicen en mi país que la ha arrimado al tercer día pesta. Y no es que ella sea arrimada porque ella es la dueña de la casa, pero la tiene alquilada. Aunque sea por menos dinero. ¿Por qué usted dice que está bien que se quede esa señora ahí? Tres meses en un apartamento de una habitación, que ni chaca chaca pueden hacer ustedes. Es que a mí no me molesta, porque ¿qué pasa? Que ella me está ayudando. Porque si no, ¿dónde estuvíamos rentado ahora? Por ese precio. Estuvíamos en una ratonera metida. Pero si ella aceptó el precio. Ella fue la que nos dio a nosotros 700 dólares. Si ella lo aceptó así desde un principio, nos hubiera dicho desde un principio, 1.100, que es como ella lo rentaba antes. Oye, pero tú dices, no me molesta a mí, pero a tu esposa. A tu esposa, a la mujer que ama, sí le está molestando. Pero no la puedo votar para la calle. ¿Pero a qué vas a votar entonces? ¿Refieres a la señora que a tu esposa? No, pero que se quede hasta que pueda resolver un tiempecito. Pero ya son tres meses. ¿Pero cuánto tú crees que más va a demorar ella? No sé, es que a mí no me molesta ella ahí. No te molesta. ¿Tú dices que dónde estarían ustedes en este momento si hubiera sido por ella? Sí, por ese precio. Ok, ¿tú has pensado dónde estaría ella en este momento si no fuera por ustedes? Ajá. Bueno, entonces... No, es que por ese precio no. No, realmente ella no les está alquilando la casa. Ella por 700 dólares tiene una familia, la casa y tiene todo. Ella está viviendo ahí con ustedes, ustedes siguen pagando. Ella nos rentó a nosotros con eso. Nosotros le decimos, ¿en cuánto tú crees que nos puedas dejar el apartamento? Tú sabes, si ella nos hubiera dicho más, a lo mejor hubiera... Porque nosotros trabajamos y estudiamos los dos. Ella nos puede decir cuánto más y nosotros le decimos sí o no. Si nos hubiera dicho 1.100, obviamente yo le digo que no. Pero si ella me llega a decir a mí, yo me voy para Chicago y viro, yo no le rento ese apartamento porque yo no lo puedo tener ahí en la casa. ¿A ti te parece que pagar 700 dólares por una habitación es muy barato? Sí, está bien. No, no, por una habitación. Yo no estoy hablando del apartamento, estoy hablando de una habitación. Está bien. Ah, pero tú tienes mucho dinero entonces, porque lo que estás pagando es eso, una habitación, porque ella está viviendo ahí con ustedes. Claro, sí, pero ¿es temporal? No, es temporal tres meses. Ahora, ¿tú puedes pagar un poco más de dinero para irte a otro lugar? ¿O es que ustedes no pueden pagar sino 700 dólares? Sí podemos en sí. Nosotros vivíamos con sus padres. Lo que yo, tú sabes, no me llevo bien con el padre, entonces decidimos porque nos casamos y ya decidimos vivir solos. Pero claro, si uno se casa, vive solo. O sea, amigo, a ti no te preocupa para nada vivir con gente, porque si ya vivías con tus papás y ahora estás viviendo con una señora que es como tu mamá, a ti te encanta vivir acompañada. Mi padre se llevaba mal. Sí, claro, a ese punto iba tú te llevabas mal con tus suegros, ahora te llevas mal con esta señora, ¿no será que tú también eres problemática? No, 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 mira, yo a esta señora la acepté hasta un tiempo, ya llegó al punto de que metí a sus amigas y a sus amigos en la casa, a hacer party en la casa. Si la casa se la estoy rentando yo, yo la estoy pagando, ¿cómo ella va a hacer fiesta en mi casa que yo se la estoy pagando a ella? Vamos a conocer a la señora dueña de la casa. Que venga doña Jenny. Cuénteme doña Jenny. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando aquí según usted? Resulta que yo no sé, esta niña me ha cogido a mi mala voluntad, yo los he ayudado porque yo le dije a ella que es un apartamento grande, no es un apartamento pequeño, un apartamento que vale como mil doscientos dólares, se los di por setecientos, pensando también que si yo me iba para Chicago y venía, tenía donde llegar porque se los he dado barato. Pero usted lo puso eso en el contrato. Sí, se los puse, pero yo pensé eso. Pero no lo platicó. Sobre todo que así como yo los he ayudado a ellos, incondicionalmente, ellos también me deben ayudar a mí. Vamos a tachar la palabrita incondicional y perdónenme que la interrumpa. Incondicional es cuando uno no está esperando poner condiciones, como la palabra no dice. Voy a terminarle la idea. Yo le hago el apartamento amoblado. Señora, usted acaba de decir, y yo no estoy loca, que usted pensó que alquilándose lo barato podía ir y venir cuando usted quisiera. Porque todo uno tiene que prever las cosas. Eso se llama incondicional, señora. Tiene que prever las cosas, no porque yo lo hice intencionalmente. Sí, pero para usted, pero usted está incomodando a esa pareja. No, la estoy incomodando, a lo contrario. Yo a ella la estoy ayudando económicamente aparte, que yo trabajo y yo les doy a ellos un mercado semanal, porque a ella no les alcanza, porque ella estudia. Usted aporta, usted aporta para la casa. Yo aporto. Mire, yo la ayudo a ella en la comida. Los ayudo a veces en los servicios. Entonces, ¿qué más quiere? Ok, señora, ya llevó usted tres meses, ¿cuánto tiempo más? Ahora, yo les estoy diciendo que tengan calma, que yo también quiero mudarme, porque a mí me gusta mi privacidad, tener mi privacidad. Me lleva diciendo tres meses, me lleva diciendo, sí, coge calma, es calma, es calma, no se puede. No, también, vamos a mirar la cosa de otro punto de vista. Usted es la dueña de la casa. Aunque usted le tiene rentada la casa a ellos, usted pudo llegar y decirle que se iba a quedar en el cuarto y usted ha accedido a quedarse en la sala. Yo me quedé en la sala, pero yo estoy buscando, yo me voy a ir, lo único que le dije a ellos, que tengan un poquito de más calma. ¿Y por qué no se van ustedes y la dejan a ella con sus 700 dólares? Sí, 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 así en la casa es la que se va, soy yo. Pero claro, señores, usted no está escuchando lo que ella dice. Pero de que ahí estoy cómodo. Yo las ayudo, yo, esa pie, esa sala donde yo estoy durmiendo, yo la estoy pagando. Esas fiestas que ella me arma en la casa, esas cosas que yo limpio y dice que va limpiando atrás de mí porque dice que los adornos son de ella, que todo es de ella, está limpiando atrás de mí. No, esa es exageración. ¿Qué cabeza es exageración? Porque ella estudia y entonces yo a veces que limpio. Yo arreglo porque a mí no me gusta la correnta. Porque no hay manera de que se entiendan, volvemos de no tenerla. Seguimos aquí en Quién tiene la razón. Y tenemos una cosa inconcebible. Esta señora alquiló su apartamento. Se lo alquiló a él, que son amigos, se conocen de mucho tiempo. Por eso se lo alquiló, por eso supuestamente, se lo alquiló en un precio barato, como 500 dólares menos de lo que valía, ha amueblado una habitación. ¿Qué pasa? La señora se va a Chicago. No sé cómo volvió para acá. Señora, tan bello que Chicago. Yo me quería quedar allá. Muy frío, eso sí, pero es bello. La cuestión es que vino para acá, le dijo que por tres días sí se podía quedar en el apartamento, pero ni pidió permiso, ella llegó. No, ella llegó sin llamar ni nada. Abrió y todo y dijo que se iba a quedar tres días. Han pasado tres meses. El señor dice que no le importa porque ella le está cobrando poco, que ella es como su familia, pero la señora ya está hasta aquí porque la señora hace fiestas en la casa y ella dice que ella se siente invadida, que ella quiere que o la señora se vaya definitivamente o ella se vaya. Y el marido dice que él no entiende qué es lo que está pasando aquí. Pero yo lo veo a él muy cerrado, a que no, que él está feliz con la visita y que ella no quiere que se vaya. Entonces esto me hace pensar una sola cosa, mi amigo. A ti tu mujer todavía te interesa, te atrae físicamente, te importa tres pepinos y está no muestra. No, si él cambia a la mujer por la dueña de la casa, me doy un tiro aquí. No, yo no sé dónde tiene los ojos entonces. Te lo estoy preguntando. Pero es que ella me crió desde que yo era un niño también. Mi amiguito, te lo estoy preguntando porque solamente una persona que no quiere estar a solas con su pareja, busca gente que venga de afuera para que se tire en la cama a ver televisión y haga bulto. Porque cuando uno se casa y tiene una mujer tan divina como la que tú tienes, lo que menos quiere es un pegote al lado viendo televisión con uno, mi amor, perdóname. Sí, pero la mujer divina tiene una cara de arpía. Bueno, puede tener cara de lo que sea, pero esa es la mujer con la que él se casó. Y si no le gusta, entonces digo, oye, sí, sí, ya. Levanta en la cama. Mami, pero es que también tú te aprovechaste de una señora. No tiene nada que ver. Mi reina, mi reina, tú también te aprovechaste de una señora que te iba a rentar un apartamento bien barato. Yo le pregunté. ¿Por qué? Pero ¿por qué no se van si te molesta tanto? Yo prefiero aguantar al padre, a la madre de él que aguantar a su señora. Venga, aguantar a la madre de él. Yo le prefiero aguantar a la madre de él. Tú eres la que te tiene que ir a una cueva. No puede aparecer en tu apartamento que rentas. Señora, yo quiero saber por qué usted no se queda en el apartamento y les da a ellos dos semanas para que busquen dónde vivir. Ellos pueden irse el día que ellos quieran y cuando ya sea el problema de ellos. Pero es que ya estoy cómoda. La verdad, yo lo único que les digo es que esperen un momento porque aquí los apartamentos no están muy fáciles y hay que dar tres meses de anticipo y ahorita yo no los pienso. Y usted está ahorrando dinero. Exacto, estoy ahorrando para tener, aparte de todo eso, entre comillas, faltan los meses. Muebles, porque yo no voy a hacer eso de que se los alquilé y le voy a quitar los muebles. Yo tengo que comprar muebles nuevos. Entonces, eso no es fácil. Eso no es con 100 dólares. ¿Qué tiempo usted cree que va a resolver esta situación? Que me espere dos meses más. ¿Pero qué es? ¿Quién en casa a una señora? Yo prácticamente aquí la conozco. ¿Pero si dos meses pasas rápido? Sí, dos meses pasas rápido. Y han pasado tres aguantándola y hasta cuándo. ¿Quién tiene la razón? Vamos a ver, ¿quién tiene la razón? Pero es que te molesto, yo no te molesto en nada. Doctora, yo le doy la razón a la señora en el sentido de que ella está pidiendo un tiempo y ella hizo el negocio con el señor. Y esta muchacha ya ha tenido problemas con los suegros, con todo el mundo, entonces me parece que ella es el centro. Es demasiado problemática. ¿Qué dice Paula Arcila? Doctora, yo le doy la razón a la esposa. No tiene por qué soportar ni suegra si no le da la gana. No tiene por qué soportarse una señora que llega y abre la puerta de su casa como si fuera la dueña. Porque aunque lo sea, ella tiene un apartamento alquilado y ella está pagando. Mi amor, usted está muy hermosa. Consígase otro tipo y mandé a este lejos y ya. Tranquila. ¿Qué dice mi Carlito? Yo igualmente, en lugar que Paula, le doy la razón totalmente a la esposa. Y bendito sea Dios que no todas las situaciones son así. Imagínate que tú rentas tu casa y que aparezca el dueño con toda la familia a hacer fiestas ahí. Toda la razón para ti. Bueno, vamos a ver qué dice la audiencia. Amanda, 78%. Raudel y Jenny, 14%. Nadie, un 8%. Fíjense, yo creo que aquí quien tiene la razón es la jovencita. Ella podrá ser cara dura o muy fuerte o que se lleve a amar con tu papá. Pero es una cuestión de justicia. Si tú alquilas un apartamento y lo alquilaste barato, allá tú. Pero ya lo alquilaste. Y según la ley, mientras tú firmaste un documento, a menos de este país, díganmelo a mí. Hay que cumplir los contratos aunque tú no quieras, pues si no, fuiquiti. No entiendo la posición tuya, en vez de apoyar a tu esposa, de apoyar a esta señora. Es una falta de respeto, señora. Usted no puede, aunque tenga un apartamento alquilado y sea suyo, entrar con una llave, decir que se va a quedar tres días, quedarse tres meses, y ahora decir que necesita dos meses más. Porque simplemente en Chicago hace mucho frío, póngase guante y póngase abrigo. Váyase a Chicago.